En el marco del Día Internacional de la Marihuana le preguntamos a la gente qué opinión tiene sobre los beneficios medicinales del cannabis y también sobre los consumidores. Veamos el informe. Hay muchos, hay muchos medicinales. Yo personalmente no los conozco todos. Sé que el mayor activo es el componente relajante y que eso es lo que se busca en muchas medicaciones y en muchos procedimientos, por ejemplo, para gente que sufre de epilepsia. No conozco ningún beneficio científico para el cuerpo humano. Una vez tuve un accidente y con un remedio que me dio un amigo a base de marihuana, me sanó súper rápido. Fue una herida y me sanó súper rápido. Cualquier vicio, no solamente la marihuana, sino cualquier vicio en que las personas incurran por su mera liberalidad los está llevando a una esclavitud total. La marihuana tiene muchos beneficios. Digamos que hay un beneficio recreativo que es el que estoy haciendo ahorita. Me sirve para relajar, me está haciendo gimnasio. Me siento más, digamos que los dolores que tiene el gimnasio me los calma. El cannabis medicinal en el mercado a nivel mundial es uno de los productos que tiene mayor desarrollo y mayor beneficios en cuanto a la salud. Normal lo veo porque obviamente hoy en día es algo que se ve a diario, ¿sí? Después de que no hagan ningún daño, normal. Creo que no se debe centrar el tema de la marihuana solo en el consumidor lúdico. Creo que hay muchos tipos de consumo. Considero que hay que regularla porque esos ingresos que se pierden en manos ilegales de alguna manera pueden entrar como impuestos al Estado.